Perdió como local frente a Miguel por 2 a 1. Sebastián Romero a los 17 minutos del primer tiempo pondrá el partido después del rebote, 1 a 0. Arriba estaba Chacarita. Jorge Torres, su primer partido en primera división, 33 minutos del primer tiempo. El pase había sido de Rosales. Pone el partido 1 a 1. Buena la definición, la descarga tranquila. Néstor Cravioto será el nuevo director técnico del equipo de San Martín. Adinolfi, un minuto faltaba para que termine el primer tiempo. Y el triunfo del equipo de Meira, 2 a 1 frente a Chacarita que lleva 12 partidos sin ganar. Palos es el que salva ante este remate de Villa. Y el primer tiempo se compró el partido en la ciudad. ¡Esto es el que salva ante este remate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!